Y espero que lo disfruten, uno de mis favoritos, porque yo también necesito una enfermera que se mire en mi corazón. ¡¿Cómo dicen?! Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta fecha, hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Tú tienes que recetar la fortuna secreta, para poner en mi corazón corazón. No existen medicinas, doctores ni aspirinas, para el dolor que siente mi corazón. Y yo casi no siento simpático, al regate que me está la paramédico, necesito que pierdes un electroshock. ¡Ey! Es tu calor, tu sueño de cariño, de lo que me toca, quiero que me dé respiración poca bota, y que la gramínea sea nuestra camisa. Hay un más precaido que se necesita, hay un hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, hay un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido. El salario y dolor, tiene la cura de este amor. Hago el llamado para que tú vuelvas, una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba. Y abrázame, y dime que te amo, abrázame, y dime que me amas. Quédate, 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 quédate. Dime que por tu amor, yo me muero más. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las albinas son las que florecen. Sin ti yo no vivo, sin ti no se vive la historia de la... ¡Oh! Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti mi ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales van disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Comenzamos mi dolor Quieren la cura de este amor Hago este llamado para que confirmas Tú no ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido, 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 ven aquí rápido